Hola, me llamo Marc, estamos en Vilomat Sports y ahora vamos a enseñaros como montar un skate. En primer lugar tenemos los ejes aquí desmontados, vamos a ponerle la primera arandela, arandelita por dentro, rueda, las ruedas las puedes poner de asin o de al revés, si se te desgasta mucho esta banda de aquí, al cabo de un tiempo la puedes aprovechar y girándola de banda te durará un tiempo más, pero vamos a ponerla normal y corriente, arandela, rueda, otra arandela y la tuerquita del 13, la dejamos de simple santada, la otra parte, arandela también, rueda, la otra arandelita y la tuerquita, hasta aquí sin ningún problema, a la hora de atornillar no coger al máximo, no hace falta, porque luego si no la rueda no girará, entonces hay que dejar, veis, por ejemplo he apretado mucho, entonces no gira, hay que buscar un pelín, un pelín, un pelín, la augura, veis, ahora tampoco, aflojamos un pelín más, ahora ya rueda y miremos que no tenga mucho juego, tiene muy muy poquito juego, lo ajustamos un pelín más y hasta rueda y no hace ruido, perfecto, cojinete no baila y no se rompe, con la otra hacemos lo mismo, apretamos, se bloquea, aflojamos un poco y un pelín más, ahora si, a ver si tiene juego, un pelín de juego, un pelín de tope y perfecto, a la hora de montarlo en la tabla, cogeremos, primero una esquina, otra esquina, y el eje siempre mirando el kimping para dentro, nunca para afuera, nunca para afuera, siempre por dentro, placa, tenemos estos dos, una arandelita, tac, y la otra, lo dejamos así que se aguanta y vamos a por el otro, primera arandela, rueda, segunda arandela, tuerca, y collamos, está muy fuerte, aflojamos un poquito, ya rueda, un pelín de holgura, o casi nada, perfecto, vale, esta por aquí, esta por aquí, arandela, y la tuerca, collamos, no tiene mucha holgura, collamos un poquito más, ahora nos hemos pasado, un pelín más, y ya está, ok, vamos a poner el otro eje para que se estabilice un poco, tac, tac, este por aquí, kimping por dentro, sobre todo, una tuerquita, la otra, y ya vamos a coger y a montarlo, ops, no apretamos mucho, que no quede el eje torcido, pero un poquito sí, vale, perfecto, aquí, tac, este por aquí, este también, estos van sin arandelas, no como los ejes del skate, oro, otro, y apoyamos, ops, en diagonal, siempre en diagonal, va para leer, bueno, este lo tendríamos, lo que hemos montado, lo importante es que no se hunda mucho de la tabla, que quede arandela, y ya vamos a finalizar con este de aquí, esta de aquí, arandela, otra arandela, y aquí está, l'ultimo tornillo, y aquí está, y ya va, lo repasamos, lo repasamos da igual, cuando lo repasamos da igual, ops, este por aquí, este por allá, y ya lo tendríamos, patín montado, tornillitos a ran de tabla, que no sean, que no se hundan mucho, ni que sobresalgan, y por aquí correcto, bueno, ya lo tenemos montado, nos faltaría montar la lija, que este es, que este es que ya viene montado, pero, cogeríamos la lija, con los ejes desmontados, y todo desmontado, con muchísimo cuidado, porque pega mucho, la aplastaríamos aquí, con unas ruedas incluso, la chafaríamos un poquito, para que no salgan burbujas, luego cogeríamos un cúter, la reageríamos toda, y ya tendríamos la tabla montada, si tenéis cualquier duda, o algo, podéis escribir algún mensaje, o, si queréis pasar por aquí, nos lo explicaremos brevemente, muchísimas gracias.